Y mencionar realmente este incidente como un desastre ambiental. Y les explico por qué. Según los datos que hemos logrado recolectar, se ha producido un deslizamiento de una sección de la macrocelda 4. A nueve días del deslizamiento en el relleno sanitario de la ciudad de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó informe técnico sobre la contaminación a raíz del colapso de una macrocelda en Alpacoma. Esto ha ocasionado el arrastre de aproximadamente 850.000 metros cúbicos de residuos sólidos. Equivale a 200.000 toneladas de residuos no compactados. Ha afectado y comprometido cinco estanques de colección de lixiviados. El volumen que existía en esos cinco estanques al momento de deslizamiento era 10.000 metros cúbicos de líquidos lixiviados. Se calificó como desastre ambiental lo ocurrido en el botadero. Se aseguró que el informe técnico está realizado de la manera más profesional posible, con recolección de datos e información en el lugar, por lo que se realiza también un listado de sugerencias para acciones a corto, mediano y largo plazo, además de sugerir una auditoría ambiental. Justamente un tema que también nos ha preocupado mucho, que como parte del deslizamiento también ha habido la destrucción de otra infraestructura colateral, oficinas, laboratorio, la sala de máquinas y donde incluye la pérdida de equipos de laboratorio, el relleno en las actuales circunstancias no está en condiciones de funcionamiento normal. Es decir, que dicho relleno no tiene la capacidad para tratar los líquidos altamente contaminantes, como son los lixiviados. No cuenta con instalaciones para el tratamiento de la recolección, control y monitoreo del botadero. El estudio asimismo determina algunas de las causas posibles por las que sucedió dicho deslizamiento. Una primera causa, la sobresaturación de humedad, y hay elementos que han comprometido de alguna forma la estabilidad del relleno. Y esas dimensiones y esas alturas lamentablemente no han sido respetadas y en el tiempo han sido modificadas. Asimismo se da a conocer que el relleno funciona desde el año 2004, de acuerdo al informe del manifiesto ambiental, que tiene la característica de declaración jurada. El mismo tiene un tiempo de utilidad de 13 años. Asimismo, de acuerdo al diseño aprobado por la autoridad ambiental, la ubicación de los estantes de líquidos altamente contaminantes no corresponden a los aprobados. Producto de esta constatación también de la estabilidad, creemos que hay un alto riesgo todavía en el relleno en cuanto a la estabilidad de las otras macroceldas. La inspección in situ que se ha realizado en la zona ha establecido la presencia de algún tipo de fisuras ya en algunas de las macroceldas inferiores. Asimismo, se han evaluado las medidas que está desarrollando el gobierno municipal en el botadero para mitigar el impacto ambiental y salud sobre las personas. Se catalogó que es una tarea incompleta y altamente riesgosa, sobre todo en el tratamiento de los lixiviados, por lo que es imperioso que la autoridad active un plan serio de contingencia. Porque no se está teniendo el cuidado de encapsular y impermeabilizar los lugares donde se están almacenando los lixiviados. Se aclaró que el manifiesto ambiental del relleno sanitario se otorgó por la autoridad competente en el año 2010, con documentación presentada por el gobierno municipal de La Paz, que establece vida útil del botadero de 13 años. Vida útil de la OPS, la vida útil venía siendo operada desde el 2004. Este relleno sanitario está funcionando sin licencia ambiental, o sea, en el momento en que se extinguió, 2017 dejó de tener licencia ambiental, pero además la gobernación no lo reportó. Ni hizo el informe, ni solicitó al municipio que inicie el trámite de ampliación de su licencia o de una nueva licencia y el gobierno municipal tampoco lo cumplió. De acuerdo a estos datos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, obtenidos de acuerdo a un estudio técnico realizado en el lugar, permiten sugerir al gobierno municipal lo siguiente. Se va a instruir de forma inmediata la realización de una auditoría ambiental. Es que el gobierno autónomo municipal de La Paz debe presentar su plan de cierre del relleno sanitario Nuevo Jardín de Albuacoma en el plazo máximo de 60 días. Asimismo, se instruirá al gobierno municipal que proceda a un plan de monitoreo y reporte periódico a la autoridad ambiental competente, además de un monitoreo en la calidad del aire. Que se constituye el Comité Interinstitucional de Emergencia en base a las instituciones y organizaciones sociales presentes, más el gobierno municipal de La Paz y el gobierno departamental de La Paz. Tras una reunión que desarrolló la Defensoría del Pueblo con las autoridades del Ministerio de Salud, Viceministerio del Régimen Interior, Alcaldía de Achocalle y comunarios del municipio, acordaron en conformar una comisión interinstitucional para llevar adelante un plan de contingencia ante el deslizamiento del relleno sanitario de Albuacoma, que cumplió su vida útil. Estuvo presente el presidente del Comité de Salud de todo ese distrito y es uno de los que ha planteado que si hasta el día de hoy o máximo mañana no se arregla este problema, ellos van a salir en movilización, en marcha. Además, la delegada de la Defensoría del Pueblo convocó nuevamente para esta tarde a representantes de la Alcaldía de La Paz a participar de estas reuniones para solucionar la emergencia sanitaria que se vive en la Orbe Paseña. Porque no pueden permitir que cualquier momento una lluvia o una granizada puede ocasionar el desborde de los diques y puede ocasionar un problema ambiental tremendo respecto de que en Mecapaca, ustedes saben, todo un contingente de campesinos y agricultores traen sus productos de esos sectores para vender los fines de semana en los mercados. Cabe recordar que según el informe del Ministerio de Medio Ambiente el deslizamiento del relleno sanitario de Albuacoma afectó a 2.000 toneladas de residuos sólidos lo que equivale al recojo de basura de un año en la ciudad de La Paz además de haber derramado 10 millones de litros de líquidos lexiviados.